Buenos días, Eddie Alcántara, bienvenido al gobierno de la mañana. Bueno, buenos días a ti, José Luis, a Julieta, a Felipe, a Bel, a mi amigo Rosendo, a Susana, a Gautero de Huynh, mi amiga, mi hermana, miren. Y a tu primo, don Bienvenido. A tu primo, don Bienvenido, Rodríguez. Especialmente a don Bienvenido, Rodríguez, a don Bienchi, y a Karina, don Bienvenido, ese es mi papá. Ah, yo te digo. Él tiene temor de hacerme un ADN, porque por el parecido que tenemos Bienchi y yo, la gente tiene muchas dudas, pero en su momento lo hará. Mire, un saludo a don Álvaro también, que lo escucho todos los días, a las seis. Sí, 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 se ha negado. Yo quiero decirte a ti diciendo que tú eres mi hermano. Si tú eres tan presumido así, si tú hubieras salido como Bienchi, no te aguanta este país. Hay que hablar por cita. Miren, primero agradecerle a ustedes por la oportunidad. Yo quería primero pedir disculpas a los sectores de oposición, porque el interés nuestro, cumpliendo con el artículo 53 de la Constitución de la República, y el artículo 31, literal B, que lo pueden buscar ahí, el interés nuestro, cumpliendo con las orientaciones que nos manda nosotros la Constitución, y el artículo 31, letra B, de orientar al consumidor sobre la fluctuación o la movilización de lo que tiene que ver con bienes y servicios, que es una obligación que manda la ley, no sabíamos que iba a desmontar un discurso que tenía la oposición, y no era nuestro interés de montar ese discurso sobre los precios, porque no era el objetivo hacer un debate. Realmente, que resulta que existe lo que le llaman el Consejo Centroamericano de Defensa de los Derechos del Consumidor, que la República Dominicana no era miembro con voz y voto, hasta que nosotros llegamos. Nosotros adelantaron, inclusive, la presidencia pro-témpora, y por lo que hemos compartido con ellos los procedimientos que hemos creado aquí, como el alcohol adulterado, para el alcohol adulterado, la conciliación, para el ácido del diablo, para otros aspectos que le corresponden, y que estaban letargados en las gestiones pasadas, pues lo hemos compartido con ellos, ellos lo han aplicado, la publicidad engañosa también, y le han dado resultados, y por eso también decidieron convocarnos a Argentina, y por primera vez en el Caribe, un país preside el Foro Iberoamericano, y nos escogieron por primera vez también a unanimidad desde la creación de ese organismo internacional, pero es porque nosotros hemos ido allí a cumplir la ley, y a crear cosas novedosas, porque nunca sabíamos que íbamos a estar en Pro Consumidor. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Que ha salido un gráfico que aparentemente ha desmontado un discurso que no era nuestra intención, y que han querido ser manipulados, como han acostumbrado la sociedad dominicana a manipularla durante 20 años para hacer soterradamente lo que querían, con el erario público, pues ya no hablan de que si cuesta más o si cuesta menos, sino que ahora el tema es el poder adquisitivo. A nosotros no nos mandan a medir poder adquisitivo de ningún Estado. A nosotros nos manda ese consejo que creó un observatorio de precios que encontramos hacer un cruce, una comparación que se está haciendo para saber cuáles productos son compactibles de la canasta básica alimentaria con esos países de Centroamérica y la República Dominicana, y nosotros entonces transferir a la moneda norteamericana, que yo no sé si ustedes saben, que todos los países del planeta, de todos los países el 56% tiene sus reservas en moneda norteamericana, y para lo que tiene que ver con el área del Caribe, que son dependientes fundamentalmente de esa economía, pues cerca del 78% tiene sus reservas en moneda norteamericana porque era de mayor transacción, de mayor facilidad para transar productos, bienes y servicios de Estado a Estado. Y por su, generalmente, porque eso ha cambiado bajo nivel de inflación, suele utilizarse como referencia de precios. Exacto, porque es la más estable como moneda, miren. Los precios se están estableciendo en dólares. Exacto, miren, miren qué ha pasado. Hace dos semanas nosotros publicamos un estudio que no lo hizo por consumidor. Yo se lo traje aquí, se lo voy a dejar también. Lo ha hecho, déjenme ponerme los lentes, porque yo recuerdo que se hizo una marcha el lunes, Día del Trabajador aquí, y cuando Zuridez decía que el plátano costaba 50 pesos, ellos mismos lo tendían en cartelones a 30, ellos mismos lo redujeron el plátano. Ellos decían el plátano 30, pero Zuridez decía que estaba a 50, miren. Este estudio que hace nuestros homólogos en Honduras y que está avalado por el Ministerio de Economía se llama la Secretaría de Desarrollo Económico mediante la Dirección General de Protección al Consumidor que realiza la medida tomando como referencia los productos que cargamos en el CIDI 2.0, que son públicos, lo que publica el Banco Central en la República Dominicana y de la misma manera lo hacen ellos. Ellos hacen su estudio. Y el estudio está cargado de todo lo que conlleva la fluctuación de los precios de los productos básicos alimentarios que en la República Dominicana para los economistas que han criticado, no saben que son solamente 26 en la zona urbana y 17 en la zona rural para la República Dominicana. Y cruzando esos productos con esos países que otros miden 44, porque tienen 44, nosotros estamos midiendo 26 y 17, porque muchos se cruzan, son lo mismo, y otros miden, como el caso de El Salvador, 21 productos. Ese estudio que genera esta publicación que ustedes vieron aquí, dice el arroz, la libra, en Panamá, que tiene como moneda oficial el dólar, 0.40 centavos de dólar la libra de arroz. En Costa Rica, 0.43, en El Salvador, 0.55, en Guatemala, 0.92, en Nicaragua, 0.46, en Honduras, 0.53, en República Dominicana, 0.52. Fíjense que está más caro que en muchos países. Pero no vamos a la leche, y nosotros la tenemos en 1.38, que es más barata que todos esos países, transferidas a dólar. Ahí está midiéndose la carne de cerdo, la carne de cerdo costillita, la carne de cerdo chuleta, la chuleta de cerdo, la carne de re, la carne de re molida, la carne del pollo, el huevo, habichuela, etcétera. Que son los productos que usted coloca una cámara en todos los hogares de la República Dominicana, de menor ingreso, y usted va a ver, consumiendo, tres o cuatro de esos productos, todos los días. Por eso le llama canasta básica alimentaria, porque es para las personas de menos ingresos. Eri, no termino para que, para que la idea no se me vaya, y le voy a entregar copia a ustedes. Ese es un estudio que hace Panamá. ¿Y qué concluye Honduras? ¿Qué concluye Honduras en esto? Porque si hubiese sido, los partidos de la oposición, lo hubiesen publicado, hasta en el Botón News, en el New York Times. ¿Qué concluye? Conclusión. Subo la silla. Conclusión. En la actualidad, el costo de la canasta básica alimentaria de menor valor la posee la República Dominicana, con un costo de 189, seguido de El Salvador, con 249, Panamá, con 286, y Honduras, 341 dólares. Pero, ¿cuáles son esos productos? Lo que se midieron. ¿Por qué? Porque no es decir que usted, con ese dinero, va a comprar la comida del mes. No. Es que usted sale a comprar con dólares. En la República Dominicana lo transfiere a pesos. Y esos productos, en las cantidades que están ahí, usted lo va a adquirir con 33, con 21. No es que usted se lo va, lo va a ingerir todos los días. Si no, tres o cuatro productos. Si no, que la medida es, el objetivo es salir a comprar esos productos. ¿Qué pasó? Ahí está, y se lo voy a dejar, con todos los parámetros, y los productos medidos. ¿Qué pasó con la publicación de Estados Unidos? Yo le invito a ustedes que tienen aparatitos inteligentes y busquen inflación en la ciudad de Nueva York. Usted, Rosendo, que de allá. Inflación en Boston. Inflación generalizada. Generalizada. Ahora mismo, un 6, 6.5. Un 8 puntos. No, no. Ya va, ya va al 6. Bueno, mira, en la última medida de ayer, que se está cumpliendo con la entrega, búsquela, hace seis meses, que 17 estados de Estados Unidos han tenido que emitir cheques compensatorios a familias que tengan uno, o más si bien, que no lo tiene, como el caso de California, no le está dando los 1.500 dólares, sino 700, si no tienen hijos en Nueva York, los cheques generalmente de 227 para compensar la inflación. Nosotros no estamos hablando de poder adquisitivo, de que si allá se gana más, de que sea más fácil obtenerlo, no. Es que a nosotros nos manda ese consejo a medir los productos comunes, como ellos lo hicieron también con sus productos en cada uno de los países de Centroamérica. ¿Y qué hemos hecho? Que fue lo que nos salió publicado. Mírenlo aquí. Aquí hay 35 productos. El aceite de soya, el arroz, la carne de re, la carne de cerdo, los guandules, la habichuela, huevo, pollo fresco, salami, avena, azúcar, que son los 35 productos que según la investigación que nosotros hemos hecho, es lo que consumen mayormente los dominicanos en las ciudades donde más compatriotas hay. Y hemos dicho, vamos a hacer un ejercicio y vamos a salir a comprar las unidades de esos 35 productos con dólar, transfiriéndolo a dólar. Y hemos dicho, miren, si salimos a comprar esos 35 productos con 60 dólares con 34 centavos, podemos comprar una libra de arroz, una libra de carne de cerdo, etcétera, etcétera. Y a ellos les cuesta, en Miami, comprar los 35 productos, no porque de que para la alimentación de un medio, ni un día, ni una semana, sino salir a comprar los 35 productos básicos. 112 con 58, 90 con 85. Ustedes sabían que la carne de res que costaba 0.89 centavos de dólar antes de la pandemia, hoy cuesta en Nueva York 6.46, búsquenlo en los centros que usted lo puede encontrar, que en voto cuenta 10.98, que en New Jersey cuesta 10.98, que en Puerto Rico cuesta 4.99, que en Miami cuesta 6.44 y que en la República Dominicana 3.42. Nosotros no estamos diciendo que ellos tengan más poder adquisitivo, menos, porque eso no es nuestro trabajo. Es solamente decir que cuesta una libra de aquello en Estados Unidos y en los países de Centroamérica frente a lo que cuesta la de nosotros. Nosotros no tenemos que ver con nada de eso, ni tampoco vamos a hacer un ejercicio económico de esos temas. Eso era lo que yo quería decirle. Edi, tú echaste los dientes en política. Yo no te puedo dar lecciones de cómo se hace política y cómo se hace política con resultados. Ahora bien, es importante separar lo institucional, que tú lo has explicado bien, en mi opinión, de lo político y del cuestionamiento que algunos hacemos. En mi caso personal, es parte de lo que he proyectado aquí en mis comentarios. ¿Esto puede ser correcto desde el punto de vista que tú no lo muestras y de la adscripción a ese organismo internacional? ¿Es idóneo en tanto lo que la gente entiende, Edi, es de que le están diciendo mira, a lo mejor consuélate porque en otro lado a mil kilómetros de aquí las cosas igual están caras. ¿Tú entiendes que quizás la idoneidad y el momentum de ofrecer estas informaciones tú entiendes que quizás es el correcto? Mira, no es un asunto de idoneidad, es un asunto de obligación porque el marco normativo lo manda y el convenio internacional con el consejo centroamericano nos obliga para nosotros a tomar las medidas preventivas o correctivas procurando que la fluctuación de la inflación que nos ha afectado a todos podamos tomar esas medidas para tratar de apalear situaciones. ¿Ustedes creen que yo voy a venir aquí? ¿O se atreve ni el presidente de la república a decirle aquí no han subido los precios? La inflación ha afectado a todas las economías universalmente incluyendo a la república dominicana. a todos los países del mundo a la grande potencia Estados Unidos tuvo el mes pasado una inflación anunciada de 8.69 que es la más alta en 40 años. entonces en la república dominicana hemos tenido una inflación también desmedida que ha afectado todos los productos y servicios básicos. Ahora ¿qué hemos hecho? Honduras hace un estudio dice miren ustedes tienen inflación y los productos han subido pero aquí tenemos el problema de desabastecimiento que no lo tienen ustedes pero también a nosotros nos está costando cuando hacemos la transferencia en la moneda que es que está aquí el tipo de moneda que ustedes lo van a ver que le voy a dejar esto y cuánto cuesta cada moneda en comparación con el dólar y usted lo va a ver aquí y le dice pero resulta que la carne de res me cuesta en dólares más cara que lo que le cuesta a usted en la república dominicana yo no tengo que ver con que los economistas ni con que el banco central diga que el poder adquisitivo de aquí es menor que el de señor siempre ha sido mayor y si no hubiese sido así nosotros no estuviéramos yéndonos en Joel inclusive para los Estados Unidos entonces eso lo que se trata es de manipular una información que nos obliga a la ley para tratar un filo político que yo entiendo que el ejercicio es muy flasso tratándose de un tema tan sensible porque la manipulación le dio resultado durante 20 años y que me perdonen porque la idea nuestra no era tumbar el discurso de los altos precios sino informar como establece el artículo 31 letra B de la ley 358 guión 05 que nos obliga el consejo centroamericano que nos obliga también el artículo 53 de la constitución tú has hablado de la ley general de protección al consumidor 31 letra B entiendo que si la ley que ustedes tienen publicada está vigente tú te estarías refiriendo a la letra D porque la 31 letra B a la D a la D perdón y la D le dice establecer y desarrollar actividades proyectos y programas dirigidos a la educación y orientación de los consumidores y usuarios de bienes y servicios realizados por la misma dirección ejecutiva o por otros organismos entidades públicas y privadas entre los cuales están diseñar programas de educación o sea nosotros no vemos y de verdad no lo vemos la coincidencia entre lo que establece tu ley en la 31 letra D con la realización de esta publicación que ha hecho entiendo que en virtud del convenio pueden estar haciendo un cooperativo de precios ahora te pregunto ¿por qué si lo principal de tus instrucciones misionales de tu de tu función como director ejecutivo que es la orientación al consumidor sobre la función de los mercados para que puedan beneficiarse o comprar dentro de la racionalidad la conformidad con pesos y medidas no se logra ¿qué se busca? no solamente con la realización de esta de esta investigación sino con la publicación de esa de esa investigación con la defensa que tú has hecho con relación al beneficio de los consumidores porque aún estén más baratos allí los consumidores dominicanos no se pueden beneficiar ni si está más caro ni nada o sea los fines de tu ley de tu instrucción no se satisfacen con la publicación de este informe que tal vez dentro de la campaña del partido revolucionario moderno si puede justificarse porque está hablando de las bondades de esta administración pero a los fines utilizar dinero público para esta publicación es Cuesta Arriba te lo explico cuando te habla de orientación al consumidor porque hay un asunto que le llaman sosiego social resulta que el tema de los productos básicos son temas tan sensibles y fundamentales que usted tiene que mantener a la sociedad dominicana orientada obligatoriamente como lo hace el departamento de educación para decirle miren es verdad que la inflación nos está afectando pero nosotros tenemos una situación mundial que podemos decirle a ustedes para mantener ese sosiego que es lo importante en toda la economía el sosiego social miren y lo hacemos en todos los paneles que planteamos miren como están los parámetros de inflación universalmente aquí nos está afectando pero ciertamente hay una fluctuación que está preocupando porque aquí no hay ley de control de precios porque la ley 13-63 fue suprimida y al ser suprimida también a los consumidores hay que decirle para mantener ese sosiego porque si se mantiene una campaña politiquera diciendo todo está alto los huevos tan altos y no se le dice a los dominicanos miren es que una inflación generada por factores exógenos que no se pueden resolver con un decreto presidencial que ha generado una inflación universal de hecho hay pocas propuestas de solución de ningún lado y un descontrol entonces sabemos lo que está afectando y se están tomando tales medidas y esa medida ha generado miren señores consumidores la comparación de lo que cuesta su canasta básica frente a los países de Centroamérica y República Dominicana mírenla 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 cómo está y en ese mismo tenor yo debo decirle a ustedes que esa campaña de orientación nos obliga a todo porque el artículo 53 de la Constitución dice que tienen derecho a una información veraz de los precios de los productos ¿por qué? sencillamente porque ustedes han escuchado permanentemente miren el director de Proconsumidor porque por mi caso hay un colmado que está vendiendo un plátano a 12 otro a 15 y otro a 18 al consumidor aparte de decirle cómo andan los precios en el mercado internacional para mantener ese sosiego para que no se genere una ascripación por una agitación política de sectores que quieren colocarse en el foco electoral decirle por dónde andan universalmente todos pero también decirle miren aquí no hay control de precios pero tampoco hay una ley que lo obligue a usted a comprar donde le vendan más caro porque la solución usted la tiene en las manos si usted ve que un colmado vende un plátano en 12 otro en 16 otro en 20 otro en 30 usted tiene la libertad de ir a comprar donde más barato más barato le vendan y por qué el consejo centroamericano acordó eso sencillamente porque muchos de esos países como el caso de Panamá y ustedes lo saben como el caso de Guatemala ustedes lo saben a Nicaragua no se lo voy a mencionar porque está prohibida la protesta por el tipo de política que allí existe se generaron situaciones que hubo que resolverla con las orientaciones desde el gobierno de decir miren hay medidas que no podemos tomar porque la inflación es universal y de la única manera que podemos hacerlo es intervenir como lo ha hecho el gobierno de la República Dominicana y como lo han hecho otros estados para tratar de apalear la situación que es fundamental yo le trae a ustedes lo siguiente para que lo lean también miren los periódicos las últimas informaciones periódicos ustedes lo pueden dar ahí aparte que le dije que buscara inflación en Nueva York inflación en Miami en Massachusetts inflación en todos los estados que nosotros medimos 6% bueno en este generalizada en Estados Unidos en Estados Unidos pero llegó a 8% no llegó al 9 y pico a 8.80 y pico llegó al 9 y pico que era la más alta pero por qué ahora tú puedes decir que es un 6% porque ustedes saben que la Reserva Federal de Estados Unidos tomó medidas correctivas en el sentido de disminuir la tasa de interés con el objetivo de retirar moneda en circulación que a su vez genera demanda demanda si usted retira aumenta si usted aumenta la tasa de interés la tasa de interés reduce el circulante reduce el circulante y ese genera menos demanda y baja la inflación se reunieron y la subieron en .25 pero también la Reserva de Inglaterra de Londres también hizo lo mismo porque la inflación hay que controlarla de esa forma pero miren los periódicos por ejemplo Panamá 0.24 en este el Banco Central acaba de publicarlo y en el 4 y Métra es la más baja de los últimos 18 meses pero miren esto no termino aquí nada más y le enseño este periódico miren váyanse al periódico de Costa Rica es de Panamá dice costo de la canasta básica alimentaria en la ciudad de Panamá y San Miguelito alcanzó los 287 en su moneda en dólar subió preocupación pero vayan a los periódicos la canasta básica cuesta 61 mil colones este 2023 en Costa Rica busquen los periódicos googleenlo porque yo lo googleé El Salvador la canasta de alimentos se elevó entre un 12.9 y un 15.18 en El Salvador que usted sabe que hay una economía también una economía política de punto de vista político semi especial en Guatemala pagan 17% más por el costo de la canasta básica alimentaria desde enero del 2023 búsquenlo en Nicaragua precio de la canasta básica en Nicaragua que fue donde menor impacto tuvo y redujo por medida represiva que se tomó desde el gobierno por el tipo de política que hay 5 Córdobas que es su moneda Honduras la canasta básica de alimentos de 30 alimentos que es lo que ellos miden aumentó en marzo a 11.938 con 85 usted sabe por qué le menciono eso porque esos son los países que junto a la República Dominicana pero menciona la canasta básica de República Dominicana claro acaba de decir el Banco Central que la inflación no no la canasta básica mira la canasta básica alimentaria en República Dominicana aquí la tengo yo te la doy si tú quieres no no yo la tengo no te preocupes 42 mil dólares no no para este mil eso no es verdad 42 mil pesos mira 42 mil pesos de 30 mil no que estamos hablando aquí de dólares ¿qué pasó en los últimos dos meses? un 30% está bien no 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 ¿qué pasó en los últimos dos meses? yo estoy hablando de las medidas que se han hecho no 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 estamos hablando de personas de menos ingresos no mediana mira la 93 ¿qué pasó para este mes? ¿qué pasó para este mes Aníbal? óyeme mira ¿qué pasó para este mes? para este mes la República Dominicana fue impactada con 2.45% hacia el alza ahora mismo en este medio abril lo dice el estudio El Salvador tuvo 0 menos 0 menos eh punto 24 menos o sea que aún subiendo dos puntos porque subió no mantenemos con ese costo más barato yo creo que termino Felipe para decirte mira ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a los dominicanos con esto? porque no sé si a algunos eh políticos procurando colocarse en el foco electoral le importa el sosiego de la República Dominicana y parece ser y lo siento que el discurso de que todo está caro para que los dominicanos crean que solamente en la República Dominicana se le ha caído y no era nuestra intención era informar en este mes no impactó en 2.45% no impactó entonces yo no puedo si Panamá nos da un estudio en el que revela que la República Dominicana puede adquirir esos productos básicos compatibles más baratos que esos países no decir ahora que demuestren ellos lo contrario Edi probablemente si tuviese publicado el informe que tú tienes ahí no estuviera hoy sentado ahí con todos los indicadores que tiene ese informe que yo espero que tú me lo entregue físicamente pero si fue así que bueno que lo publicó no 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 es otro tema para ver si así lo vemos porque así nada más no ese no es el otro tú tienes completo entonces ah de Honduras ese no pero el que se compró no es no 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 y te voy a explicar te voy a explicar por qué no no te voy a explicar por qué porque lo que se publicó en el día de ayer es totalmente diferente a lo que tú publicas a lo que tú has dicho hoy aquí ayer se publicó ayer 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 el mensaje fue el mensaje directo de esa publicación así en crudo fue decir mira en la República Dominicana primero tú compra esta cantidad de productos con tres mil y pico de pesos y cuando tú contratas lo que tú publicaste ahí y lo llevas al supermercado y lo llevas a la gente que la gente haga su experimento social que se haga con tres mil y pico de pesos no con 65 dólares porque 65 dólares aquí tú sabes que un taxi aquí cuesta 300 400 entonces no no te estoy hablando de eso para que tú entiendas entonces yo te digo a ti que si tú hubieses publicado el informe completo hoy no tuviéramos dando esa explicación porque ese informe que está ahí es un informe detallado con una serie de indicadores ahora tú elegiste un indicador de ese informe para decirle a este país que la cosa aquí está bien no 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 yo no he dicho que esta escúseme perdón Felipe porque yo tampoco si algo tengo yo aquí que duré 11 años en la SETI y nunca fui desmentido que yo no hablo sin saber por ejemplo yo nunca le había presentado al país que los resultados de Centroamérica fue un informe de Honduras porque yo sabía que ese iba a ser la reacción pero tenía que publicarlo no no espérate Felipe porque tú como comunicador tú tienes tu estrategia yo como comunicador tengo la nuestra por ejemplo como yo voy a pagar nueve páginas de un informe en espacio pagado si no tengo los recursos para hacerlo si no el acto conclusivo mira aquí salió este informe ¿qué es lo que ha dicho esto? y yo te invito a ti y lo invito a todo el que lo cuestionó incluyendo a Nayib Chahede que vamos a salir calculatelo siendo mi hermano y perdóname que usted no hombre de eso pero usted es buen matemático 60 dólares con 34 centavos y yo no he dicho no hemos dicho bajo ninguna circunstancia que aquí no han subido los precios porque una irresponsabilidad de la oposición política yo lo que he dicho es que salgamos con 60 dólares con 34 centavos y vamos a comprar comienza en los sectores de menores ingresos que son los sectores de menores ingresos mírenlo aquí Felipe que lo dice así mire porque usted podemos ir al mercado nuevo para comprar no 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 podemos ir a un supermercado porque es para los sectores de menores ingresos de clase económica mire lo que dice mire como dice mire como dice el mercado rinde más a los cuartos 3.318 pesos claro mire dice cuadro comparativo de precios de los productos de consumo masivo de alimentos comparables con los países miembros del consejo de protección al consumidor instituto consumidor para sectores de menores ingresos al adquirir instantáneamente instantáneamente la totalidad de estos productos la totalidad de estos productos tomando como referencia la moneda norteamericana a la tasa de cada país podría podríamos de país tendríamos el menor costo mire Felipe si usted sale conmigo ahora de aquí de la Z con ese capital y usted y yo vamos a comprar 3.318 pesos un aceitico de 16 onzas que es lo que compran los sectores de menos ingresos en el país porque yo me crié ¿qué significa eso en términos de comida en la mesa? pero te lo voy a decir ahora cuántos días yo duro comiendo 4.000 pesos lo que pasa es que hay un problema y hay alguien que prefirió debatir conmigo que es economista y yo le dije que en la discusión vamos a discutirlo todo inclusive si tiene calidad para hablar de este país y yo voy a ir ahorita al debate porque también para tú sentarte a debatir tú tienes que haber cumplido la ley cuando fuiste funcionario y no salirte de ella para obtener las consecuencias junto a Pedro pero yo te lamentaba que no fui funcionario pero mira este si tú lo fuiste mira no, no fui funcionario mira te equivoco tú sales conmigo ahora con los 3.000 y pico de aquí y los reto a todos y se va a comprar un aceite de soya de 16 onzas una libra de arroz una libra de carne de res una libra de carne de cerdo una lata de guandule de guandule de guandule una lata de guandule no, no este es por libra una libra de guandule una libra de habichuela usted sale a comprar huevo que no sé si ustedes saben que en Estados Unidos antes de la pandemia un cartón de 12 unidades costaba 98 centavos y 1 con 10 y hoy cuesta un quinto de cartón que son 6 huevos 8 con 91 bueno, pues está bien pero no, yo te voy a ya ahora tú me dices en Nueva York hoy 5 dólares el cartón de 12 pero hay que ver si la muestra es nacional que es sumamente caro está bien pero tú me dijiste eso y yo te debo desmontar eso no, no, no hay que desmontar no, no, está bien no hay que desmontar está bien pero huevo está en TikTok mundial el lío de huevo está bien no, no, todo el mundo lo sabe y además busquen yo les dije a ustedes que busquen googleen en YouTube y en YouTube y busquen inflación y le van a decir lo que están haciendo la gente y por qué Estados Unidos ha tenido en los últimos 6 meses que emitir cheques compensatorios a la familia para tratar de equilibrar la inflación entonces mira no, termino yo Julieta y compramos espagueti una libra de pollo salami una libra avena entera una libra una libra de azúcar azúcar si ustedes conmigo no compran eso con 60 dólares transferidos a la moneda de peso local es un día de comida yo me retiro Eddie es un día de comida no, eso no es un día de comida Felipe yo no estoy midiendo un día de comida es que no estoy midiendo un día de comida nos demostrar una libra una libra no, no, demostrar pero ahí viene de ser no, no, espérate es que no es para comida de un día ni de un mes es para demostrar que comprando la unidad porque si tú compras 5 libras y cuesta 10 pesos son 50 pesos si vas a comer hoy entonces si tú compras 5 libras en Miami que cuesta casi 10 dólares la libra de res entonces para tú comer tú tienes que buscar 50 dólares estoy hablando de salir a comprar cada uno de estos productos que están aquí Eddie, mira yo lo puedo buscar vamos ahí está Eddie mira lo que pasa es yo pienso que la indignación porque ha ha indignado a la gente tú ve la reacción ha indignado porque ha manipulado la información no, mira que lo que pasa usted habla usted habla con mucha propiedad de la inflación ahora el problema en sí no es la inflación el problema es cuánto yo tengo con lo que gano que invertir para comer por ejemplo en los estados que usted puso que usted publicó en Nueva York las personas solo gastan el 6% de su salario para adquirir los productos de la canasta básica en la Florida el 9% de su salario en Massachusetts el 7% en New Jersey el 7% en Puerto Rico el 14% y en República Dominicana el 65% entonces de lo que se trata es que en el país la gente tiene que invertir para comer el 65% de su salario lo que implica que con el otro 35% tiene que resolver todo lo demás permítame entonces ahí es que está la situación permítame responderle entonces a mí me toca medir qué cuesta cada producto si a mí me costara medir qué cuesta cada alquiler de vivienda yo estoy seguro que los ciudadanos dominicanos están gastando el 48% el 32% 33% 40% en vivienda que no me toca medirlo a mí está está gastando en servicios médicos el 20% el 22% que no me toca medirlo a mí a mí me toca decir al país cuánto cuesta un producto de la canasta básica alimentaria fíjense que no no estoy hablando de los quintiles que mide el Banco Central ni está hablando de calidad de los quintiles ni calidad es para los sectores de menos ingresos eso ahí tú tienes toda la razón ahora a mí no me toca si tú preguntas ahora mismo en Estados Unidos porque yo tengo familiares en Estados Unidos cuánto están invirtiendo ellos en alquiler de vivienda eso no le toca entonces no a mí no me toca vivir a mí no me toca medir eso a mí no me toca medir eso pero él lo admitió porque a mí no me toca eso a mí me toca decirle al país cómo está afectando la inflación a la República Dominicana y frente a los demás decirle miren esto es mundial y debo decirle a ustedes que no han sido cosa del destino ni la suerte tampoco se han tomado medidas que Panamá tuvo que imitar como el subsidio a los combustibles que se negaba que ha tenido que imitar Costa Rica que se negaba porque no tenían presupuestado el subsidio a los combustibles y porque la República Dominicana ha subsidiado un grupo de productos que lo ha mantenido estabilizado en un acuerdo con los sectores productivos que lo ha permitido ahora señores yo voy al supermercado y usted me pregunta a mí con mis hijos porque ustedes saben que yo soy un feliz padre soltero yo voy al supermercado periódicamente con ellos como un ejercicio de compartir el tiempo libre que tengo y usted me pregunta Eddie las cosas están caras yo les voy a decir a ustedes que no claro que están caras nadie puede negar que estén caras el interés Eddie y todo el lado de política yo entiendo que aquí se quiere traer un TVT de quien desubió el pollo Luis Abinader hace 20 años cuando la crisis de los bancos de aquí el interés es manipular todos esos aspectos internacionales achacárselo a un candidato que está liderando las encuestas que es Luis Abinader presidente en ejercicio no ahora se van por el tema de los poder adquisitivo yo no he hablado de poder adquisitivo yo entiendo que el kit del asunto el kit del asunto el kit del asunto el kit del asunto internamente no sabía que estaba en el país ahora me entero pensé que se habían se habían marchado por el descrédito pero bueno el gobierno lanzó del colmado a comer del campo el colmado yo creo que el kit del asunto en las medidas internas se están tomando con eso que es la intermediación y la especulación háblame de ese plan de cómo va ya que empezó en el Mercas Santo Domingo con 90 mil colmados y que la gente va el 60% de la gente va al colmado donde hay alta intermediación y especulación y le estoy diciendo a ustedes que es una medida que tomó el presidente que el plan piloto cuando inicie también va a ser imitado por otros países de Centroamérica porque es un tema que todos los países están buscando cómo apalear la situación y somos de Centroamérica también me lo pueden googlear porque usted tiene un aparatito inteligente yo también el problema de la mayoría de esos países es el desabastecimiento de los productos de la canasta alimentaria que aquí no lo tenemos y lo tenemos garantizado por 18 meses ahora yo le pregunto a ustedes ¿qué ha dicho por consumidor? que una libra de carne de res cuesta menos que en El Salvador que una libra de carne de res en dólar si transferimos cuesta menos que en Guatemala que en Costa Rica que en Honduras que una libra de carne de res cuesta menos que en Miami yo no he dicho ni he comparado el poder adquisitivo ni la medida que toma el gobierno que era principal potencia económica universalmente nadie puede hacer una comparación del poder adquisitivo ni la facilidad que ofrece la primera potencia económica del mundo ahora la manipulación a la que nos acostumbraron durante 20 años con el objetivo de hacer otros temas parece ser que ellos están juzgando por sus condiciones Eddie Alcántara director del Pro Consumidor mi querido hermano te he escuchado con atención y veo que tienes una sustentación conceptual bastante sólida sobre los planteamientos que estás haciendo sin embargo hay una frase que dice que es peligroso tener la razón cuando todos están equivocados y parece que una gran parte de la población entiende que este análisis está equivocado ante esa realidad yo quisiera preguntarte en términos políticos y sobre todo que estamos ya en la antesala de una campaña electoral abierta ¿qué políticamente de beneficio tiene hacer este planteamiento que puede prestarse a que cualquiera diga pero vean que aquí habemos pendejos para entender que se está diciendo una cosa cuando es otra ¿qué podrías decir? Mira como no es un tema político yo le digo a ustedes que le pido disculpas a la oposición nuevamente porque no sabía que le íbamos a desmontar un discurso que nada más era de que todo estaba alto yo no lo sabía simplemente estamos informando o sea ¿qué pasó? que parece que como el discurso será otro averiguar si hay algún hermano de un funcionario que está haciendo todo tipo de negocio averiguar si hay gente que se está apropiando de terrenos que no existen para cobrarle al Estado pues averiguar si hay algún tipo de militar por ahí que tiene seiscientas personas en una nómina para pagarle y posteriormente quitarle el salario tal vez si ellos encuentran algo así pudieran tener un discurso entonces ahora yo me sorprendí cuando publicando eso sale un partido a decir miren que comparación donde el poder adquisitivo de Estados Unidos yo no he hablado de poder adquisitivo hermano usted lo que tiene que decirme mire pero consumidores están mentiendo y están haciendo un uso politiquero porque la libra de carne de re cuesta dos pesos cuesta un dólar y desmentir yo creo que podríamos concluir entonces entonces ciertamente aquí ciertamente aquí todo está más barato pero cuesta más trabajo eso es otro tema que yo tengo emprendido voy a convocar Aníbal ese es otro tema que no es el tema que nosotros medimos por ejemplo aquí hay un desempleo voy a mandar caja para Estados Unidos usted sabe cuánto es la cantidad de personas informales que hay aquí yo tengo familiar y pariente y debo decirle a ustedes pregúntele a los shipping en cuánto ha disminuido el envío de alimentos en tanques desde la República Dominicana desde Estados Unidos de la República Dominicana por eso que voy a hacer un emprendedurismo voy a mandar comida para Estados Unidos no yo no sé y tú la mandes Felipe ahora lo que yo le voy a decir a ustedes es lo siguiente pero el consumidor no va a dejar de decir aunque le salgan resultados adversos cuando hagan las próximas mediciones no va a dejar de hacer lo que hacen todos los países publicar el informe que lo está haciendo Honduras avalado por el Ministerio de Economía entonces si es una realidad tal vez su ley si se lo permite pero a ti no te habilita para estar eso lo dice tú no es que la administración no es es que yo no soy administración no es interpretativo es que yo no soy bueno pero cuál es el indicador que tú estás midiendo no es que escúchame no no termino mira no porque no se puede decir algo que no es verdad lo que yo estoy diciendo en el informe porque yo no puedo permitirlo yo estoy diciendo que cuesta cada producto en cada país el índice de precio al consumidor el poder adquisitivo no lo mido yo el costo de la vivienda que lo está midiendo el Banco Central no lo mido yo eso no porque el decir eso entonces estarían diciendo que yo tengo que decir bueno pero aquí se gana menos ese no es mi trabajo ese no es mi trabajo como cuando el índice de precio el índice de precio es la variación o interanual cuando los medicamentos yo voy a Moca y en Moca pues descubro que la mayoría de los medicamentos son muestras médicas reales de los laboratorios yo lo que tengo que evitar es que el producto no sea falsificado y que la ingesta no genere una afectación ahora el tema de impuestos el tema de que si son farmacios no solo corresponde a salud pública impuestos internos yo hago lo que la ley me permite y orientar como lo hace el departamento de educación y como lo hacemos periódicamente porque si usted va al CD 2.0 porque no podemos publicar todos los 10 espacios pagados usted se va a dar cuenta que cuesta cada producto en cada supermercado si no es así usted va y compra le tira la fotografía y lo desvienta atención ahí está atención don bienvenido cundo josefina cuando me toque venir como invitado el programa es mío ¡ay! ¿qué es esto? Eddie Alcántara gracias por esta presencia en el gobierno de la mañana gobierno de la Z el hombre coordinó hizo todo y definitivamente que es importante que los funcionarios entiendan Eddie yo sé que tu caso no es un problema quizás otro de los colegas tuyos puede entenderlo que los temas relacionados los temas públicos se tienen que discutir se tienen que explicar mucha gente tiene cuestionamientos los teníamos nosotros es bueno que se dé este tipo de comunicación ojalá que en un momento yo lo digo todo y me toca a mí hacerlo porque la publicación la hicimos nosotros así es por eso yo voy a defenderlo donde sea exacto ahora el que entienda que yo debo preocuparme por averiguar cuál es el poder adquisitivo de cada ciudadano de la República Dominicana no importando en los países que se encuentren esté equivocado por eso no me corresponde a mí ahí está Eddie Alcántara con nosotros en el gobierno de la mañana le esperamos pronto algún día en su silla cabra que sí así es gracias hermano vamos a continuar con más en este gobierno de la mañana ¡Llévatelo Cundo! ¡Gracias!